Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Me presento, soy Ana Pereira, Secretaria de Investigación de UNIPE. Es, por supuesto, un gusto tenerlos aquí. Y en primer lugar quisiera agradecer a María Laura Díez, a Melina Varela, a Francisco Farinia y a Gabriela Novaro por haber aceptado esta invitación a participar en la semana UNIPE virtual del invierno del 22. Las semanas virtuales de la UNIPE son unos eventos que hacemos en la apertura de cada ciclo académico, un poco con el sentido de compartir conocimiento, experiencia, conversar sobre la educación, sobre su pasado, su presente, futuro, siempre en base a, bueno, lo que hemos ido construyendo en materia de investigación, de conocimiento y, por supuesto, de experiencias colaborativas. Este foro, este diálogo que vamos a tener hoy aquí, lo incluimos como parte de un ciclo que ustedes habrán visto que se denomina post-AMSE. Esto es porque este año, hace dos meses, aunque parece hace mucho más, porque la experiencia del tiempo es un poco rara con tanto acontecimiento en nuestro país, hace justo dos meses hicimos, la UNIPE fue sede del Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación y ese congreso llevaba por título la educación y la formación ante los grandes desafíos de nuestro tiempo Migraciones, Sociedad Digital y Desarrollo Sostenible. Y el equipo de antropólogos y antropólogas que está aquí compartiendo esta experiencia con nosotros participó de ese congreso con un simposio vinculado al tema de migraciones y queríamos, bueno, un poco aprovechar ese eje para seguir conversando sobre la cuestión del vínculo entre migración y educación. Lo que aquí las colegas y los colegas van a presentar se llama investigación y colaboración diálogos entre migración y educación desde la experiencia en una radio comunitaria. y la idea aquí es reflexionar sobre una experiencia que este grupo viene llevando adelante con estudios sobre la población boliviana que vive en Argentina y también sobre una experiencia de un programa radial que vienen llevando adelante desde el año 2019. Les voy a presentar a los expositores, a las y los expositores, María Laura Díez es doctora en Antropología, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad de Buenos Aires y su área de especialización es interculturalidad, educación y migración. Melina Varela es licenciada y profesora en Antropología de la UBA, es profesora de nivel inicial, es docente en un instituto superior de formación docente y su área de investigación doctoral en CONICET se vincula con la educación intercultural en los primeros años de la niñez. Francisco Farinia, profesor en Antropología, docente de la UNIPE y de la UBA, realiza investigaciones en el marco de su formación de doctorado sobre experiencias formativas ligadas al deporte en grupos migrantes. Y Gabriela Novaro es doctora en Antropología, investigadora de carrera de CONICET, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y su área de especialización se vincula a las relaciones generacionales, la educación y los procesos de identificación en contextos migratorios. Así que bueno, las dejo en manos de María Laura, que es quien va a iniciar la conversación. Muchas gracias, Ana, por toda esta presentación y por la invitación. Para nosotros siempre es, digamos, una alegría tener la oportunidad de presentarnos también a pensar y a reflexionar sobre una experiencia que está en curso y que además nos trae a la reflexión, nos interpela desde múltiples lugares, ¿no? Digamos, en principio desde una investigación, una investigación colectiva que compartimos, desde investigaciones individuales que también sostenemos, pero además desde el desafío y la intención y la expectativa que siempre tenemos también de intervenir sobre las realidades con las que trabajamos, con la realidad local. Así que todo esto, digamos, es objeto de discusión, de reflexión, de preocupación también, y bueno, nos gusta tener la oportunidad de hacerlo también junto con otros. En ese sentido, me parece interesante la presentación que hiciste, que de alguna manera esta actividad se enmarca en algunas discusiones que se vienen sosteniendo recientemente en la UNIPE, en el marco de un congreso que tuvo a la UNIPE como sede y que tuvo las migraciones como un eje importante de discusión, ¿no? Para pensar justamente la temática migratoria en el campo educativo. Y allí, en este congreso, discutimos muchas cosas, las dinámicas, las políticas públicas, los derechos, las trayectorias, se pensaron experiencias educativas locales, los desafíos de la formación docente, pero también se pensó específicamente los aportes de las ciencias sociales para pensar esta relación. Y desde allí, me parece interesante traer esta experiencia, en nuestro caso, porque hace eje a las investigaciones en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que fueron presentadas en ese congreso, pero que lo queremos hacer a partir de una experiencia de trabajo que está en curso, como vos decís, que tiene que ver con la realización de un programa de educación en una radio comunitaria. Un espacio que nos ha habilitado la posibilidad de pensar justamente cuestiones que nos parecen claves y potenciales en este espacio, que es pensar la producción de conocimiento antropológico, pero también pensar la transferencia de los saberes disciplinares, pensar también cómo escuchamos, alojamos y damos respuestas a demandas que nos encontramos en los territorios con los que trabajamos, y también, como decíamos, cómo canalizamos las expectativas que tenemos muchas veces de intervenir. Allí, me parece que además para la UNIPE, es una experiencia y un espacio interesante, creo que lo que es la región 11, la región educativa de la provincia de Buenos Aires, Escobar, Pilar, es una zona en la que la universidad viene desarrollando muchas acciones, tanto de formación, de extensión, de investigación, y por lo tanto nos parece interesante, digamos, también dar a conocer estas experiencias. Y además, bueno, se vinculan muchos de nosotros con espacios más o menos recientes de la UNIPE, como la Licenciatura en Educación Intercultural, en donde algunas de estas discusiones también las compartimos, y las investigaciones que están en curso. Deseamos potencial porque, digamos, nos parece que esta experiencia trae, digamos, la posibilidad de pensar algunos temas claves, ¿no? Que para nosotros son claves en antropología, educación y migración. Algunos que tienen que ver con repensar y revisar, reinstalar el tema de las migraciones latinoamericanas en las escuelas argentinas, ¿no? Como un tema en sí mismo que entendemos tiene que ser pensado tanto desde el contenido curricular como pensado desde las características que atraviesan las biografías de las mismas poblaciones que están en las escuelas. Pensar también la educación en sentido amplio, ¿no? Esta idea de pensar la educación dentro y fuera de la escuela. Y estas experiencias en las que estamos participando, de alguna manera también hacen visible experiencias de formación, experiencias de educación en espacios comunitarios. Algo que nos interesa particularmente poner de relevancia. Por otro lado, bueno, temáticas que tienen que ver con conocer las organizaciones, las organizaciones en torno a la población migrante, las organizaciones étnicas, nacionales, los procesos formativos de identificación que involucran distintas generaciones, y sobre todo las expectativas sobre las generaciones más jóvenes en los contextos de migración. Y por supuesto que siempre estos temas que trabajamos y las actividades en las que participamos traen también y dejan por allí dando vuelta, aunque no tengamos tiempo hoy de traerlas, pero nos interesa que queden resonando, que son ciertas tensiones entre los aspectos del nacionalismo escolar, junto con la perspectiva de la interculturalidad y el transnacionalismo, que es, digamos, otra de las cuestiones que en nuestro trabajo ponemos énfasis. Así que, bueno, en ese marco nos parece que esta actividad viene muy bien en relación a este ciclo que mencionaba Ana, y en particular, bueno, como dijimos, lo vamos a hacer desde el relato de una experiencia, contarles algunos aspectos de la experiencia de producir un programa de radio en una organización como la Colectividad Boliviana de Escobar. Quizás para eso dos cosas diríamos, para que se entienda el contexto en el que trabajamos, trabajamos en un territorio, sobre todo en un barrio de la localidad de Escobar, que es una localidad históricamente asociada a las migraciones, es una localidad que en su historia cuenta, digamos, la presencia de población migrante, sobre todo de población migrante de ultramar, población española, pero sobre todo italiana, portuguesa, japonesa, pero que en las últimas décadas, desde los años 70 y sobre todo los años 80, digamos, ha tenido un flujo muy importante con fines de asentamiento, de erradicación de población migrante latinoamericana, y particularmente nosotros trabajamos con población que ha migrado de zonas rurales, campesinas de la zona andina de Bolivia, y que, digamos, se ha sentado que se viene dedicando fuertemente a una actividad también destinada históricamente a la población migrante, que es a la producción, gracias, no sé, alguno de mis compañeros compartió algunas imágenes que pensamos y me había olvidado, es una población dedicada fuertemente a la producción hortícola, y es una actividad que desde los años 80 ha quedado fuertemente en manos de la población migrante de estas regiones de Bolivia. Pero además, digamos, trabajamos con una población que además está fuertemente organizada, los colectivos migrantes, las organizaciones migrantes son muy fuertes, muy presentes, muy visibles, y particularmente en el territorio donde trabajamos hay una organización que se ha fundado justamente a partir de las familias y los trabajadores hortícolas, que es la colectividad boliviana de Escobar, que se ha organizado con fines de comercialización de su producción. Y es una organización muy importante, digamos, no solamente por la fuerza que tiene en términos económicos, en términos productivos y comerciales, sino además que es una organización muy fuerte en términos de redes sociales, de lazos políticos con el territorio de origen, y también en la interlocución con los espacios políticos locales, y además por sus emprendimientos sociales y culturales. Entonces, venimos vinculándonos de distintos sentidos y aspectos con esta organización desde hace muchos años. Gabriela más que yo, digamos, pero desde el año 2010, 2011, creo que Gabriela está por allí, yo estoy desde el año 2015, Melina y Francisco, digamos, por allí, un poquito después, pero ya hace tiempo que estamos trabajando, y nuestros temas comunes han sido pensar la educación de las jóvenes generaciones, fundamentalmente, y pensar esa educación de las jóvenes generaciones en distintos espacios y contextos de formación, en distintos espacios formativos, y pensar los procesos de identidad, los procesos de identificación en este, que es, digamos, para nosotros, un contexto migratorio muy interesante para pensar, porque es un contexto migratorio que nos permite ver a una población que está organizada, y que además la podemos ver a lo largo de varias generaciones, porque se ha sentado, digamos, y se ha organizado, y ha crecido también en su visibilidad como colectivo desde hace más de cuatro décadas. Y en ese sentido, bueno, nuestro trabajo tiene que ver con compensar las relaciones, sobre todo las relaciones entre la organización, las familias y las escuelas, y poder pensar entonces también la educación en distintos espacios formativos. Allí, digamos, en este espacio recibimos una demanda, la demanda de una radio, de la radio de la colectividad boliviana Escobar, que tiene una radio comunitaria, es una radio que funciona en uno de sus predios. No sé si por allí, no sé quién tiene el PowerPoint para pasarlo, pero por ahí contarles que la colectividad tiene, digamos, predios importantes, entre ellos un mercado fruti-hortícola, concentrador y distribuidor, muy importante, y que en este contexto del mercado fruti-hortícola, funciona la radio de la colectividad. ¿Se puede pasar la imagen? O quizás es que yo no la veo. Sí, avísame, Lali, yo tengo acá el control. No, que se vea el mercado, las fotos, y en ese contexto recibimos la demanda de, habíamos visitado la radio en alguna oportunidad, por allí está Gabriela Carvalho, que la vimos en 2018, estábamos haciendo un trabajo junto con ella, acompañando, digamos, algunas secuencias de clase, de las clases de historia, en una escuela secundaria de la localidad, y surgió la posibilidad de acercarnos a la radio, finalmente esa vez no pudo ser, porque era, digamos, muy cerca de fin de año, complejo los calendarios escolares, hay un poquito de ruido, pero fue asentándose el vínculo con este espacio, digamos, también otras intervenciones de mis compañeros, mis compañeras de Gabriela, en algún programa de radio, y fue así que, digamos, en un momento, que se estaba reorganizando la grilla, nos proponen hacer un programa de educación en esa radio comunitaria, es una radio que se escucha mucho en el barrio, que se escuchan los socios de la colectividad, se escuchan las quintas de la zona, se escucha en el mismo mercado, fruto y hortícola, y, bueno, la propuesta era que un programa de educación estuviera alojado allí, y para nosotros fue, bueno, un desafío de respuesta a esa demanda, y al mismo tiempo también fue muy importante pensar, digamos, en canalizar el interés que siempre tuvimos, ¿no?, por construir junto con actores educativos, actores de las escuelas, este, con referentes comunitarios, un espacio de diálogo, ¿no?, un espacio de diálogo que me parece que si era posible reconocer tanto las iniciativas educativas que transcurrían en la organización, también aproximar la colectividad a las escuelas, y también hacer posible propiciar, digamos, acercar, pensar juntos con actores escolares, la posibilidad de escuchar, digamos, muchas voces que normalmente no llegan a ser escuchadas en los espacios institucionales educativos. Este fue un poquito el desafío. Y la experiencia, como decía Ana al principio, existe desde el año 2019, es un programa en el que participamos quincenalmente, lo pensamos, desde muchos sentidos, muchas preocupaciones sobre la forma en que lo vamos a encarar, quién es nuestra audiencia, ir conociéndola, ir pensando formas, estilos sobre todo, porque ninguno es especialista, digamos, en medios radiofónicos, nos viene acompañando, nos acompañó inicialmente una compañera, estudiante de antropología que estudió elocución, pero, digamos, el resto de nosotros en realidad no tenía experiencia en ese espacio, pero sí, digamos, la intención y la búsqueda porque algunos temas, como los que mencionaba, estuvieran presentes. Sobre todo, poder pensar las experiencias escolares, tanto en las localidades de origen como en Argentina, pensar estas cuestiones fue una preocupación, digamos, y una intención directa que pudiera ser la red de un espacio en donde los recuerdos tuvieran un lugar, aquellos recuerdos que han marcado las historias de vida y las historias de migración, poder tener un lugar donde hablar sobre las prácticas culturales y las expectativas de transmisión a las generaciones más jóvenes y algunos temas importantes que, digamos, para la colectividad como el lugar de la lengua, de la lengua quechua, del trabajo, de las festividades, del deporte. Estas han sido cuestiones junto con poder pensar también las imágenes de niñez y de juventud, poder discutirlas, ¿no? de distintos sentidos formativos. Bueno, todo esto estuvo por allí, no me voy a, no voy a tomar más tiempo porque quiero compartir aquí con el resto del panel y decirles que además fue un programa y sigue siendo un programa con muchísimas colaboraciones. Colaboraciones de muchas de las personas, algunas de las personas que están aquí acompañándonos. Docentes de las escuelas locales, directivos, inspectores, estudiantes, muchos actores del sistema educativo junto con muchos referentes de la colectividad, socios, socias, también referentes de distintas organizaciones de migrantes, de otros espacios y también contamos con colaboraciones de educadores de Bolivia en distintos momentos del programa. Así que, digamos, es un programa que se va enriqueciendo y tomando distintos caminos. Entonces, en esta presentación van a tomar ahora mis compañeros algunos aspectos que nos parecen destacables, de esta experiencia, cosas que nos han sorprendido, que las hemos encontrado y que nos gustaría reflexionar sobre ellas, que tiene que ver con pensar qué pasa con una investigación cuando además se involucra en una experiencia de colaboración y además poder pensar las relaciones que se han establecido a partir de la radio tanto con las personas que pertenecen a la colectividad como, digamos, con los actores del sistema educativo local. Así que, bueno, dejo la palabra a Francisco para que continúe la presentación. No sé qué pasó con el PowerPoint, así que... Sí, lo tengo yo, no sé si puedo ir pasando. Bueno. No sé si... Bueno, voy... Puedo dejar ahí mientras tanto, si no después podemos hacer una compartida rápida por las fotos que quedan, para ir, bueno, conociendo más visualmente lo que es el trabajo que venimos haciendo, que fue presentando María Laura, y que como ella decía, bueno, representó un desafío para nuestras propias trayectorias, ¿no? Nosotros somos antropólogas y antropólogas con experiencias en investigación, en docencia, y sobre todo, bueno, en trabajo etnográfico, que es como parte del bagaje metodológico fundamental de la antropología, que implica involucrarse de distintas formas con los sujetos, con las personas, con los contornos, los contextos, pero nunca habíamos tenido experiencias de este tipo, ¿no? Bueno, en experiencias colaborativas de este tipo, y sobre todo de experiencias en una radio, ¿no? Con los saberes que hay que manejar, con, bueno, sobre todo, saberes técnicos, saberes de generar nuevas relaciones, nos puso en nuevos lugares a los que no esperábamos llegar, ¿no? Entonces, todo eso representó un desafío lindo, y, bueno, también es una experiencia que cabe analizar en términos, si quiere, metodológicos, en qué implica hacer investigación y hacer colaboración, ¿no? Las ciencias sociales tienen un bagaje, una historia muy larga, en la cual la investigación implicaba cierto tipo de relaciones en el campo, relaciones marcadas por cierta necesidad, se decía, de conservar cierta distancia de un investigador que debería ser en algún sentido neutral con respecto a la realidad que estudiaba y esas visiones se vienen afortunadamente, se vienen revisando, se vienen cuestionando en los últimos 50 años por lo menos, en donde se va dejando lugar desde visiones metodológicas, epistemológicas a posturas que plantean la necesidad de establecer relaciones más horizontales en el campo entre los investigadores y la realidad, ¿no? entonces se va a dar más legitimidad a situaciones de co-construcción del conocimiento, no es el investigador individual, sino son investigadores que están junto con otros en diálogo, en relaciones horizontales y co-construidas, ¿no? Bueno, eso es algo que se viene debatiendo hace mucho y es un camino promisorio a futuro en el cual, bueno, nosotros nos parece lindo poder insertar esta experiencia, ¿no? De promover nuevas formas de hacer investigación en colaboración. Por eso, también tomamos como algo súper positivo un logro haber podido impulsar estos diálogos, estos intercambios con la diversidad de actores que fueron pasando por la radio y fueron pasando en la preparación de la radio, ¿no? Referentes comunitarios, socios de la colectividad, docentes, miembros del sistema educativo, bueno, muchas voces distintas que fueron, las cuales fuimos trabajando. Y bueno, y en términos de reflexionar sobre nuestras trayectorias previas, es una experiencia que miramos con buenos ojos en la medida que nos obligó a, es una expresión que por ahí nos gusta, esto de salir de la zona de confort, ¿no? de una experiencia que redireccionó, que transformó nuestras agendas previas de investigación, en donde uno, como llegamos a un punto de tener que asumir, bueno, no llegamos a un punto, pero nos encontramos en la situación de notar que la investigación no está completamente en el control del investigador, sino que es algo compartido, y eso es algo muy positivo, muy lindo. Fue una experiencia atravesada por muchas demandas, ¿no? demandas de la colectividad en principio para generar este programa que no era algo que estuviéramos contemplando, y bueno, múltiples realidades y múltiples sujetos que nos llevaban a involucrarnos, a incidir sobre la realidad, a poner, a generar nuevos mensajes a partir de nuestra formación, de nuestra formación disciplinar, a poder, bueno, encontramos oportunidades para visibilizar nuevas voces, ciertas realidades, ciertas historias y trayectorias, y bueno, y también nuevos desafíos en torno a que el objeto a producir no es el del típico investigador, que es una producción académica, un paper, una ponencia, sino otro tipo de producciones que tienen otro tipo de circulación, y eso es algo súper que valoramos muchísimo también de esta experiencia. Y después, también es una trayectoria que, una experiencia, perdón, que nos llevó a repensar esto que comentaba María Laura al principio, que tiene que ver ya con, bueno, con lo educativo en sí y con las experiencias formativas, las múltiples experiencias formativas de los sujetos con quienes fuimos trabajando, ¿no? Esto de pensar la educación en un sentido amplio, pensar lo educativo como algo que trasciende, que va más allá de la escuela, veo algunas caras que por ahí son estudiantes de la licenciatura en educación intercultural y, bueno, ellos saben, como muchos otros, también a qué me refiero, esto de pensar las experiencias formativas como educación en un sentido amplio que procesos de transmisión y de apropación de saberes, de memorias, de conocimientos que van más allá de las paredes de la escuela, ¿no? y a lo largo de la producción del programa de radio se fueron generando, bueno, fuimos recabando historias, procesos que son muy interesantes para pensar eso. y, bueno, y la idea también nuestra fue de poder ir desplegando testimonios, voces que hablan de los múltiples ámbitos en que se despliegan los procesos educativos, ¿no? Que pueden ser tanto, bueno, obviamente las escuelas que tuvieron un lugar privilegiado, pero pueden ser ámbitos productivos, ámbitos de trabajo como el mercado, ámbitos de juego como el polideportivo de la colectividad, una fiesta, ¿no? Un desfile, un baile, una celebración religiosa, un ritual. El programa demostró ser un espacio muy lindo para, muy interesante para pensar esos procesos educativos, ¿no? Y poder también ir pensando vinculaciones entre los procesos educativos que se despliegan adentro de la escuela y afuera de la escuela, ¿no? Pensar estos diálogos. Esa fue un poco también la perspectiva con la cual fuimos encarando la realización del programa. Como les decía, fuimos trabajando distintas temáticas en el programa desde esta óptica y fuimos abordando temas ligados a la fiesta, por ejemplo, al trabajo, a los juegos, a la música, al baile, a la presencia de la lengua quechua, ¿no? En el barrio, a la religión también. Y de esas temáticas me voy a detener en una puntual muy brevemente para ejemplificar, que es la cuestión del deporte y esta elección es porque es más el tema que yo me focalizo particularmente, ¿no? por ejemplo, en algunos programas trabajamos esta presencia del deporte dentro de la colectividad y el lugar que tienen los torneos, las ligas comunitarias en la colectividad boliviana de Escobar y la analizamos como una experiencia formativa importante, ¿no? un ámbito en el cual las generaciones mayores realizan apuestas fuertes por la transmisión de ciertos conocimientos, de ciertos saberes, de ciertas memorias que van más allá del hecho puntual de jugar al fútbol, sino que hay identidades, hay memorias, hay una presencia muy fuerte de identidades comunitarias que tienen que ver con los lugares de origen, con comunidades nativas, entonces también se mostró ser como un espacio interesante para pensar lo nacional, ¿no? Esto que también no lo vimos solamente en el deporte, sino también en otros programas, para pensar la articulación entre identidades nacionales, étnicas, regionales, bueno, solamente mencionar el tema del deporte como un ejemplo, ¿no? de los distintos temas que fuimos abordando, entre los cuales otro elemento en común que se desplegó fue esta cuestión de la condición transnacional de las identidades, ¿no? La transnacionalidad es algo que, bueno, que sigue siendo debatido, digamos, pero remite a esta idea de identidades que se conforman en un lazo, en un ida y vuelta constante entre el lugar de origen y el lugar de destino, ¿no? que hay referencias al mismo tiempo, al allá y al acá, no es una allá que quedó en el espacio y en el tiempo alejado, sino que están muy presentes, ¿no? Y las identidades de los sujetos y sobre todo de los jóvenes en este caso, bueno, se van tejiendo en ese constante ir y venir. Y bueno, también las expectativas, las tensiones, los diálogos entre los adultos mayores y los jóvenes por la continuidad de ciertas referencias de esta idea de ser boliviano nacido y criado en Escobar, por ejemplo, ¿no? Bueno, a lo largo del programa de radio estas cuestiones se fueron desplegando y las fuimos pensando también a partir del intercambio rico entre muchísimos sujetos distintos y en referencia a estos múltiples ámbitos. No les veo las caras, disculpen, pero no sé si a partir de ahora quiere ir Gabriela comentando, especificando un poco más. Bueno, tomo la posta, tomo la posta. A ver, yo tomando un poquito la última referencia de Francisco a la cuestión transnacional y que también estuvo mencionada por María Laura, lo que nos interesa quizás mucho y además aprovechando que hay muchos docentes entre la gente que está presente y que sabemos que siempre están como muy atentos a encontrar algunas claves para comprender más y para estar más cerca. Me parece que repetimos lo de transnacional porque realmente es algo que creemos que es una deuda en la escuela entender y abordarlo, dar legitimidad a experiencias que suceden de distintos lados de la frontera y que a vidas que ocurren simultáneamente en distintos territorios y eso digamos si bien creemos que hay muchos avances en las políticas y en dispositivos escolares concretos sigue siendo una cuestión pendiente nos parece poder abordar esto y es una cosa que apareció como decía Francisco digamos presente cuando se hablaba de deportes que suceden aquí a práctica del deporte pero que por ejemplo los criterios para organizar las vigas son criterios que se traen de Bolivia en las prácticas de las danzas y los bailes que yo le he seguido un poco más sucede lo mismo y en general lo que nos encontramos es un colectivo que desea que sus hijos continúen en muchos casos acá y se integren en condiciones de igualdad en Argentina pero que no pierdan el lazo con Bolivia y eso es transnacionalidad y eso es lo que pareciera que a los discursos como más lineales del nacionalismo que en muchos casos siguen presentes en las escuelas les cuesta dar legitimidad entonces realmente la radio es un espacio para que todo eso se pueda discutir y se pueda dialogar en torno a eso entonces bueno yo voy a decir dos o tres cositas muy brevemente una tiene que ver con lo que la sorpresa que nosotros tuvimos en ser testigos de personas para las cuales la radio era un espacio donde podía habilitarse la palabra y desplegar relatos de su historia de vida con muchísima riqueza esa es una de las cosas que me quiero detener un momento otra tiene que ver como parte de esos relatos tuvieron que ver con recordar la vida y sobre todo la escuela en Bolivia y recordar los primeros años del asentamiento en Buenos Aires en este caso en Escobar y lo otro bueno mencionar algunas de esas la contraparte de esto que fue el hecho de registrar la presencia de actores educativos en la radio escuchando en muchos casos todo esto dando un mensaje a la colectividad con respecto a lo primero digamos creemos que o sea realmente lo que más cabe es la sensación de sorpresa para nosotros que tenemos todos varios años en el territorio dando vueltas uno tiene a veces como los docentes tienen situaciones de más acercamiento con las familias con los sujetos y situaciones donde esto es complejo también nos pasa lo mismo con los sujetos con los que trabajamos a veces sentimos que llegamos a situaciones de muchísima empatía y confianza y a veces no tanto lo que nos llamó la atención es que con los digamos con los sujetos que conocíamos y a veces con sujetos que no conocíamos justamente la pandemia porque estamos hablando de una experiencia que se desarrolló casi más en pandemia en una situación de vínculos normales no porque fue en el 2019 pero después vino el 2020 y 2021 y continuamos con el programa de radio y bueno muchas de las voces que escuchábamos eran voces de personas que no conocíamos o que conocíamos muy poco y la radio para mucha gente de la colectividad pareció como un espacio ilegítimo para contar su vida con muchísimo cuidado con muchísimo respeto pero a veces todo esto se disparaba con algunas preguntas nuestras muy puntuales y quedaban para desplegar como una infinidad de experiencias detalles recuerdos y esto a nosotros nos hace pensar desde la investigación digamos poner un poco en comparación lo que pasa con una entrevista de investigación y lo que pasó con el lugar en la radio para desplegar una historia de vida y invitamos por ahí para después conversar o decir en torno de cuáles son los espacios que la escuela da para este conocimiento de los otros sabemos que hay dispositivos hay mucho intento hay mucha intención de construir estas proximidades pero bueno hasta dónde estas proximidades pueden construirse cuando los sujetos tienen que relatar aspectos de su vida por ejemplo para una documentación educativa en un espacio que en principio les resulta muy ajeno entonces quizás la riqueza con que los sujetos muchos de los sujetos desplegaron estas situaciones de vida y aspectos de su vida que hacen a lo escolar digamos que es importante conocer desde las trayectorias escolares bueno nos deja la pregunta sobre cuáles son los espacios y los dispositivos para esto tanto en la investigación como en la práctica educativa otra cosa de ese contar es hasta qué punto ese contar que muchas veces era relatar la experiencia de la escuela en Bolivia bueno lo que encontrábamos en esos relatos de la experiencia de sujetos que habían pasado parte de su escuela en Bolivia y parte en Argentina en general tenía que ver con una gran idealización de la escuela en Bolivia a veces la idealización incluso de aspectos que desde los parámetros de los derechos del niño los parámetros de la digamos incluso los parámetros sobre el aprendizaje la enseñanza que predominan por lo menos a nivel del deber ser en Argentina resultaba como difícil de comprender pero al mismo tiempo lo que advertimos es que en muchos casos toda esa idealización estaba puesta en función de advertir las complejidades de la inclusión en la escolaridad en Argentina entonces era como un juego simultáneo de idealizar un pasado a veces idealizar un pasado en la escuela en Bolivia como si fuera el presente de personas que habían migrado hacía 20 o 30 años pero que hablaban de las escuelas en Bolivia como si fueran ahora sí pero que esa idealización más allá del contenido que podamos cuestionar o no tenía que ver también con que automáticamente se advertía bueno la complejidad sobre todo de los primeros años en las escuelas en Argentina entonces aparecía como un ejercicio de memoria que las personas que trabajan sobre esto la recuperan todo el tiempo bueno que la memoria la forma en que se construye el pasado tiene que ver con los dilemas del presente entonces era al mismo tiempo hablar del pasado y hablar del presente de un presente complejo y de un presente que también se advierte complejo en las trayectorias de los adultos que emigraron siendo a lo mejor jóvenes o niños y además en el presente de los descendientes de esas personas que emigraron siendo jóvenes o niños entonces bueno ahí hay toda una cuestión nos parece a pensar a seguir pensando y junto con estos relatos digamos tanto de la escuela como de la vida lo que nos aparecía y acá aparece otra vez este ejercicio de dar lugar pero también de estar muy atentos a lo que en la investigación nos resulta importante que es la posibilidad de ir afinando la forma en que las categorías que nos interesa como caracterizar entender se despliegan en los discursos de los sujetos nosotros digamos los cuatro y otra gente conforme al equipo también hace años que venimos registrando en torno a termas como la descendencia como las segundas generaciones como la idea de niño boliviano todas estas cuestiones que digamos son como las categorías que necesitamos entender para comprender los procesos en los que estamos trabajando y la radio también apareció los testimonios en la radio los relatos en la radio las cosas de las que se quería hablar también nos permitieron ir afinando muchísimo esas categorías así que bueno eso por un lado digamos tiene que ver un poco con entender que lugar tiene las voces de la colectividad en la radio la otra pata sobre la que queremos hablar tiene que ver tratar de pensar y poder potenciar el lugar de la radio para que sea un espacio para que los actores del sistema educativo también hablen cuenten los proyectos y las innumerables acciones que se hacen se puedan como conocer y desplegar y también como un espacio de información y de comunicación entonces ahí también para nosotros fue como muy sorprendente y gratificante el hecho de que bueno previo a la pandemia el espacio de la radio en el 2019 fue un espacio que fue transitado por actores educativos como directores que no habían ido a lo mejor a los terrenos de la colectividad que no conocían esa zona del barrio que no sabían que había una radio comunitaria y que bueno que encontraron ahí también un espacio para dejar su testimonio su voz para contar todo lo que las escuelas hacen y las dificultades que tienen funcionarios educativos que durante la pandemia digamos directores regionales inspectores de digamos personas que manejan como mucha responsabilidad en la organización del sistema que también tuvieron recurrentemente su voz fue como compartida en la radio y en los programas así que bueno realmente eso también es como muy auspicioso para nosotros y tanto en las voces que escuchamos como del sistema educativo como de la colectividad yo creo que la pregunta que nos tenemos que seguir haciendo es que voces no escuchamos que voces siguen fuera de lo que circula de lo que se escucha de las voces habilitadas entonces bueno también hay como un desafío que hacer para no pensar que todo está logrado para nada bueno entonces ahora Melina continúa contando un poquito parte de la experiencia hola que tal como están bueno yo voy a también retomar algunas cuestiones breves una es también quería traer alguna cuestión sobre una de las escuelas y un jardín que el jardín viene teniendo un jardín de infantes que queda en el barrio ubicado muy cerquita y este jardín vino teniendo una participación sistemática en la radio y un poco contar esto de cómo se fue armando también porque permitió al principio que la directora del jardín vaya presencialmente a la radio para conversar y a contar una celebración en especial que se hizo sobre la Pachamama ahí se ve una de las fotitos y también esto después fue permitiendo empezar a buscar diálogos entre los ejes que nosotros proponíamos como temática para el programa y lo que en este caso el jardín pero también las escuelas querían contar querían compartir con la comunidad y en este sentido quería retomar que para uno de los programas habían hablado sobre habíamos tomado como eje también el día del trabajo y ahí pudieron aparecer las voces de los niños del jardín de infantes muchos de los cuales trabajan en el predio en el mercado y salieron las voces de los niños en la radio contando sobre los trabajos de sus padres y sus madres entonces me parece interesante retomar por un lado esto también pensando en lo que sostenía Gabriela sobre qué voces no aparecen yo celebro en este caso que hayan aparecido las voces de los niños pero también las voces de los jóvenes y en este caso también quería hacer una referencia a la escuela 10 y a Irma y el honor de tenerla Irma también acá escuchando y bueno por todo lo que pudimos compartir también y porque también estuvieron presentes los relatos de los jóvenes contando en su momento el proyecto de Jóvenes y Memoria proyectos que también nosotros pudimos hacer enlaces o vínculos con proyectos de Jóvenes y Memoria que se estaban gestando en otros espacios pero en ese programa lo tengo muy presente sobre todo se destacó muchas de las cuestiones de lo que pudieron hacer en la pandemia qué les pasaba también a los jóvenes con la no presencialidad y encontrar un espacio un espacio para contar eso en un momento y ya yendo un poquito a la pandemia de gran aislamiento de gran restricción y en este sentido bueno también el momento de la pandemia creo que fue un momento en el que todos compartimos un poco las incertidumbres en cómo se en cómo se venía gestando las propuestas pedagógicas en cómo se iban adecuando algunos contenidos algunas propuestas a lo que a lo que el contexto este iba pidiendo ¿no? y también para ir compartiendo lo que pasaba en la cotidianidad de este digo en el ejemplo del jardín porque bueno se enmarca un poco en mi trabajo de campo ¿no? pero bueno que esta semana pudieron trabajar con burbujas que esta otra semana ya se pudieron incorporar todos fue compartir un poquito el paso a paso de lo que fue pasando al interior de las escuelas que en muchos casos no se tenía acceso digamos de otra manera y bueno y en este sentido quería destacar ¿no? el compromiso muy activo ¿no? de muchos docentes directores en relación con la comunidad y que nosotros también tratamos de mostrar ¿no? desde a través del programa de radio y de conversar sobre aquello y bueno ya para terminar quería compartir digamos quizás una reflexión personal pero también es como cuánto se aprende ¿no? de las experiencias contadas en primera persona de las trayectorias personales ¿no? que retoman la escuela pero digamos que también como dijimos ¿no? la educación en sentido amplio iluminan aspectos de nuestra propia experiencia si se quiere de cotidianidades y de desafíos que van sucediendo en distintos espacios escolares comunitarios y familiares Bueno ahí dejé de compartir porque me parece que este va a ser un momento de intercambio pero antes bueno nos gustaría como retomar algunas cosas que planteamos también digamos a modo de preguntas y de afirmaciones en principio digamos sí aprovechando digamos que aquí están dos profesoras tan especiales y particulares ¿no? para nosotros como Irma Juárez y Gabriela Carballo Díaz son digamos dos dos personas que han estado muy presentes en los últimos tiempos pero que hemos compartido además inquietudes y actividades previas decirles que en voces de personas como ellas lo que lo que encontramos en la radio es la presencia ¿no? de actores del sistema educativo que además traían una manera de pensar un contexto tan particular como el contexto de pandemia que hablaba Melina recién que quizás no fue objeto central de esta presentación pero es ineludible pensar a eso como digamos el tono personal la preocupación personal y al mismo tiempo la potencia de sus proyectos y las expectativas estuvieron le dieron también digamos a esta relación que venimos pensando entre las organizaciones y las escuelas un tono muy muy particular muy especial ¿no? hubo muchos programas en torno digamos a esto que traemos que es la presencia de las escuelas en la radio y en la radio comunitaria esta presencia de personas que traían sus dudas sus angustias también sus incomodidades y sus críticas hacia las realidades que transitaban ¿no? y me parece que eso mostró también digamos algo muy muy importante y muy interesante que dio lugar ¿no? a aspectos de ese diálogo que venimos buscando también digamos tener en cuenta que esto de haber transitado parte de un programa de radio en pandemia nos exigió muchas cosas pero nos deja ahí a Irma ya te doy la palabra Irma digo una cosita y es toda tuya el micrófono y de Gabriela digo que venimos pensando tanto ¿no? en en estos años sobre digamos cuánto las escuelas necesitan sostenerse en redes territoriales ¿no? que incluyan a las familias y que incluyan a las organizaciones el contexto de pandemia ha puesto este tema de forma central ¿no? la idea de pensar la porosidad de las instituciones los sentidos de las fronteras los múltiples sentidos de las fronteras en las escuelas las deudas en el reconocimiento y en la efectivización de interacciones con muchos colectivos y organizaciones entre ellos los migrantes ¿no? entonces quizás es volver a traer esta pregunta sobre en qué medida todas estas inquietudes que se fueron planteando y fueron pudiendo ser verbalizadas en el programa de radio pueden ser transitadas en las escuelas cuántas cuestiones como decía Gabriela de los formatos escolares podríamos revisar en torno a esto y quizás pensar cuánto de las articulaciones con las organizaciones sociales puede ayudar a impulsar ¿no? estos diálogos y para cerrar digamos pensar que nuestro equipo encontró en la radio de una forma como decíamos muy inesperada muy sorpresiva ¿no? un espacio y quizás un recurso en el que digamos cierta forma de diálogo adquirió digamos una consistencia muy especial muy particular y muy potente fue posible que miembros de la colectividad pudieran narrar y dar visibilidad a conocimientos a memorias a historias y también a demandas a las escuelas y las escuelas pudieron estar allí ser parte digamos de programas en donde estas cosas eran dichas pero al mismo tiempo tuvieron la oportunidad de avanzar en una relación con la comunidad y hacer visibles la cantidad de proyectos que sostienen en el caso de Irma la presencia que tuvo el programa de Jóvenes y Memoria con los jóvenes allí con la procura además de una producción colectiva sumamente horizontal en el caso de Gabriela con su preocupación y además con el lujo de detalles con las que nos contó el devenir del programa de ATR que es un programa que bueno que se crea que se gesta en la pandemia y que también va dinamizándose en ese territorio así que dejo por aquí mi intervención y es todo suyo Irma el micrófono Bueno qué tal la verdad que súper súper interesante todas las exposiciones el marco teórico de muchas de las prácticas que sostenemos a diario en nuestras escuelas en nuestra en nuestra tarea y siempre les comentaba que me parece fundamental que el material de estas investigaciones se trabaje en la docencia de Escobar porque bueno nuestros alumnos vienen de este contexto de estas realidades y que muchas veces los docentes vamos con esa formación sacada de contexto no situada por ahí lo que decía al principio María Laura de una necesidad de adaptar los contenidos de los programas donde hacemos mucho énfasis en las migraciones del siglo XIX y no llegamos a las migraciones de los últimos años las migraciones latinoamericanas que son las que nos atraviesan día a día en todos los todos los ámbitos así que bueno por un lado eso por otro lado decir que cuando Gabriela me contaba porque ella estuvo antes la tarea de trabajar con ustedes y me compartía las propuestas pedagógicas que estaban llevando adelante la verdad que me agarraba un poquito de envidia decía yo quiero trabajar ahí me encantaba y bueno justo la directora donde estaba Gabriela desde la escuela La Pertucci se cambió a la escuela donde yo estoy que también es una escuela de un contexto rural rodeada de quintas de muchas familias productoras de quintas entonces bueno la directora me pudo llevar el contacto y bueno por fin poder trabajar en algunos proyectos en algunas propuestas con mucho gusto porque bueno de hecho vengo indagando en muchas de estas cuestiones es una constante trabajar en la escuela acerca de esta interculturalidad en esta diversidad en este respeto tan declamado y tan poco trabajado cuestiones que traen las familias los jóvenes y que bueno siempre son movilizantes así que bueno para mí es un es un placer me parece súper importante hermosa la tarea que realizan y todo lo que han construido porque no es fácil la colectividad yo años antes había hecho algunas entrevistas también en marcos de proyectos y bueno no es fácil acceder y bueno sostener ese vínculo así que felicitaciones al equipo ojalá que este programa se siga haciendo muchos años más y que bueno que de a poco las escuelas del distrito o de la región 11 también vayan contando con estas herramientas con estos aportes académicos que me parecen centrales y bueno termino destacando esta articulación tan necesaria entre la universidad entre la investigación y el campo educativo que muchas veces está tan disociado creo que ese es el camino así que agradecerles a disposición para cualquier sugerencia aporte y lo que sea un abrazo gracias muchas gracias Irma por participar de este espacio con Francisco nos acordamos del programa en el que estuviste y empezaron a sonar algunos teléfonos y a llegar mensajes de familias que dirigían mensajes muy afectivos hacia vos así que eso también le dio una impronta digamos algunos programas si me acuerdo de un señor Huanca que es el papá de un alumno que este año bueno estoy de licencia en la escuela por un problema familiar y el otro día me lo encontré al chico que está integrando joven sin memoria por primera vez varios chicos de la colectividad boliviana que siempre era un desafío para mí porque si bien la propuesta es abierta ellos no ocupaban esos espacios y este año bueno el equipo que está coordinando la profesora Jessica Takacho este integra varios jóvenes de la colectividad así que bueno muy contenta también con eso y veremos después cuáles son las experiencias que nos traen iremos a nos acercaremos a la escuela 10 con muchas ansias en las próximas semanas habrá alguna otra pregunta o comentario por aquí también muy bien Gabriela hola María Laura hola Gabriela a todos en realidad me dio un gusto enorme por lo menos ver a los otros integrantes del programa porque yo los he escuchado pero no los había no los conocía así que bueno por lo menos ahora los puedo conocer después de bueno haber escuchado el programa también en esta misma línea que mencionaba Irma felicitarlos por el trabajo tiene mucho conocimiento territorial de la zona de lo que es el contexto en el cual nosotros trabajamos y nada más simplemente la misma inquietud que planteaba Irma hay muchos docentes que siempre reflexionamos sobre nuestras prácticas educativas y vemos que hay muchos campos en los cuales se ha avanzado muchísimo en lo que es por ejemplo la perspectiva de género en los programas en los contenidos en derechos humanos con el programa Jóvenes de Memoria como ejes transversales y a mí todavía me queda esa inquietud de seguir avanzando en realmente lo que es una perspectiva intercultural no dejarlo solamente limitado a lo que es una efeméride o a veces esperar abordar ciertos contenidos para darle mayor relevancia sino que se ha incorporado como un eje transversal de los programas más que nada de las áreas relacionadas a las ciencias sociales que es la que yo estoy en historia y geografía cuando me tocó compartir la experiencia con ustedes en la escuela 20 de compartir algunas clases enseguida bueno Irma fue a quien le pasé todo el material que me habían aportado porque me parecía muy interesante muy interesante para incorporarlo a las clases de una riqueza enorme y muchas veces a los docentes nos faltan esas herramientas para generar el cambio así que nada destacar el trabajo de ustedes me parece sumamente importante el trabajo de investigación y los involucrados que han estado en la comunidad en esto así que bueno dichosa de escuchar la charla y bueno un abrazo grande y un abrazo sí quizás yo perdón creo que Gabriela y Irma ponen un poco el ojo en la deuda me parece que es la deuda de la una de las tantas deudas del sistema y que viene siendo como registrada que es poder trasladar todo ese discurso que a veces parece como una retórica un poco hueca y a veces no tanto de inclusión de interculturalidad de una inclusión digamos que no sea asimilación de interculturalidad de conocimiento y lugar legítimo de distintas voces sobre todo en lo que se enseña en la escuela porque no solo creo que por supuesto que en lo vincular es fundamental pero también en lo que se enseña en la escuela y creo bueno ahí Ana que está acá y no me va a dejar mentir por ejemplo en alguna de las reuniones que se están haciendo y debatiendo de los profesores de la UNIPE de hace tiempo la gente que está conformando algunas de las líneas de trabajo de la UNIPE hay como un registro de que ahí realmente hay muchísimo para trabajar que es trasladar esos discursos a cuestiones concretas que hagan por ejemplo digamos realmente a lo que se enseña y se aprende en la escuela yo creo que ahí seguimos como muy muy verdes todavía ¿no? como y y también creo que en eso hay como digamos muchísimo que hacer en el diálogo entre los espacios de investigación por ejemplo en ciencias sociales y las formas de enseñanza y didáctica de las sociales en la escuela ¿no? también creo que ahí hay muchísimo que trabajar y para que esto vaya más allá del nivel de los deseos de los grandes deseos y se concrete y yo creo que vos decís Gabriela digamos esta cuestión de género esta cuestión de derechos humanos de todas maneras también creo que hay a veces un abismo entre lo que decimos y hasta donde impacta eso en las formas de pensar el mundo de los chicos sigue siendo un tema que yo lo que creo es que no podemos pensar que está saldado nunca está saldado y siempre invita a seguir trabajando ¿no? no sé si alguien iba a plantear algo a mí digamos hay varias cosas cosas que que me parecen muy muy importantes para seguir para seguir indagando para seguir investigando esto que planteaba Gabriela María Laura la cuestión de la la cuestión entre el transnacional y el nacionalismo escolar la cuestión de la construcción de un común identitario nacional las memorias bueno las memorias siempre ligadas por supuesto a los dilemas del presente como planteaba Gabi pero también a las luchas por supuesto a las luchas por la memoria y por las memorias las memorias en disputa bueno ahí tal vez preguntarles ¿cómo juega esta peculiar organización de la colectividad boliviana de Escobar? si ustedes tienen noticias de otras colectividades bolivianas emplazadas en otros territorios si tienen o no iguales niveles de organización pienso en una en una de las localidades que conozco en la zona sur ligada a los aledaños de la ruta 36 en digamos en las afueras de la plata hay una colectividad boliviana muy importante que que también este por supuesto se dedica a esta cuestión de del cultivo de vegetales y de la organización de un de un este de un mercado pero no sé si tiene iguales o menores niveles de organización si otras colectividades migrantes por ejemplo paraguayos peruanos etcétera tienen iguales niveles de organización que la colectividad boliviana cómo juega la cuestión de la identidad latinoamericana en digamos bueno la transmisión escolar curricular de un común identitario en fin a mí se me plantean muchas preguntas que me encantaría poder avanzar con ustedes pero me parece que la experiencia por supuesto es riquísima tengo otras también que me fueron emergiendo mientras las escuchaba que son más preguntas de investigación por ejemplo las diferencias entre el carácter de los registros provenientes de las participaciones en los programas radiales en relación a otras huellas de la investigación etnográfica como lo que mencionaba María Laura otros tipos de entrevistas otros tipos de historias de vida qué pasa ahí con bueno la presencia de un tercero abstracto como es la audiencia que construye un vínculo distinto con que se construye una situación absolutamente diferente en materia de investigación que la relación de un entrevistado con un investigador en una situación más vis-a-vis ¿no? en fin todas esas inquietudes se me fueron planteando y bueno al tenerlos aquí no quería perder la oportunidad de preguntarles no sé si alguno de mis compañeros quiere tomar la palabra yo tengo algunas cosas pero si quieren primero pensaba Ana preguntó algo que tiene que ver con las organizaciones de la población migrante y hay una algo que se trabaja mucho que digamos los estudios migratorios los estudios también más recientes que tanto en antropología como en sociología y en otras ciencias que están mirando las migraciones contemporáneas han atendido mucho a la migración latinoamericana y en particular con la migración proveniente de Bolivia con el registro de las formas organizativas de las fuerzas que tienen sus organizaciones y el carácter étnico nacional muchas veces de esas organizaciones organizaciones en torno muchas veces al trabajo organizaciones en donde la centralidad de las actividades sean productivas comerciales pero digamos la organización en redes laborales es muy importante pero también digamos la organización en torno digamos a el sostenimiento de redes sociales de parentesco y con fines también festivos recreativos en donde es muy importante la transmisión esta idea de mantener también ciertas prácticas ciertas memorias y la transmisión ahí de algo que entendemos tiene que ver con las identidades las identificaciones a las generaciones más jóvenes en un contexto de movilidad ahí hay como una cuestión fuerte desde cómo estas organizaciones construyen sus efemérides sus propias agendas anuales de encuentros y cómo ciertas prácticas que van más allá de lo productivo como bueno Francisco contaba las ligas de fútbol como algo en donde se ve muy presente la necesidad de reunión y las referencias incluso digamos a espacios los mismos nombres de los equipos que tienen que ver con las provincias los cantones de origen y ligas que se reproducen en ambos territorios o sea la presencia muchas veces de referencias a los espacios de origen en las organizaciones en las agendas de las organizaciones en las festividades y esto es algo que también lo hemos visto y que estuvo en algún momento también presente en los programas que es a partir de muchos colegas compañeros con los que formamos parte de otras redes de trabajo que nos han permitido sobre todo en contextos de pandemia hacer como un poco un cierto mapeo o intento complementario comparativo de lo que pasa con las organizaciones eso ha pasado en 2020 en 2021 en otras localidades en donde las organizaciones también son muy fuertes tanto como vos mencionabas toda la zona del Gran La Plata ese periurbano de La Plata que son importantes las organizaciones como digamos en Comodoro Rivadavia en Caleta Olivia digamos aquí bueno hoy no pudo estar Lidia Flores pero Lidia Flores que también es parte de la UNIPE y de los espacios de formación que recorremos estuvo en la radio también y ella desde Caleta también es parte de una organización y desde allí también viene sosteniendo muchas actividades colectivizadas con compañeros de Tucumán de Córdoba podemos ver digamos muchas cuestiones comunes quizás algunas son muy particulares de algunos territorios no podemos decir que todas las organizaciones de migrantes son iguales a lo que ocurre en Escobar pero que hay mucha presencia de las organizaciones y muchas redes sociales que sostienen tanto la organización sobre el trabajo como esta idea de recrear o pensar una organización en muchos sentidos transnacional donde hay prácticas consumos transmisiones que tienen que ver con los dos territorios entonces bueno eso es una cuestión no quiero tomar la palabra creo que tu segunda pregunta es una gran pregunta para nosotros que seguramente no tenemos saldada pero que la tenemos como muy presente que además de pensar que hay una potenciación posible de la investigación en actividades que han tomado otro carril y que de alguna manera nos han colocado en lugares nuevos también tienen el desafío de pensarlo éticamente ¿no? ¿qué pasa? ¿cómo se producen esos materiales? ¿qué hacen con esos materiales? ¿qué sentido y qué orientación tienen en el marco de nuestras investigaciones? Dejo un poco a ver si quieren tomar la palabra Agarro y después para que Medina o Francisco también continúen yo igual creo que también lo de Ana me parece que es una preocupación no solo por si conocemos otras organizaciones sino si lo que decimos es extensible a otros territorios quizás ¿no? como esto que se dice sobre Escobar es significativo para pensar en lo que pasa en otros lugares de la provincia de Buenos Aires en otros territorios de Argentina en otros países donde también hay migración latinoamericana y ahí yo creo que digamos siempre es un dilema con los estudios etnográficos que de lo relevado con cierta continuidad y profundidad en un espacio local resulta sugerente para pensar otras realidades semejantes en algunos puntos y diferentes en otros ¿no? Entonces yo creo que eso en parte me parece lo que decía María Laura de poder dialogar con colegas que investigan situaciones temas parecidos en otros espacios es una de las claves y después creo que tiene que ver también con los problemas teóricos que no ve atrás de todo esto que son problemas recurrentes ¿no? y que la preocupación por la descendencia no se agota en Escobar ¿no? de la población migrante los estudios sobre migración en todas partes del mundo tienen la cuestión digamos la preocupación puesta en lo que pasa con las segundas generaciones que sucede con los que vienen ¿no? ¿cómo pensar esto? ¿cómo pensar identidades que se construyen en distintos territorios? por eso cuando uno ve que las categorías definidas en otros territorios son digamos son inspiradoras para pensar esas realidades uno advierte que en realidad está viendo los procesos a lo mismo tiempo locales y generales ¿no? me parece en alguna medida eso por un lado y por otro con respecto a la cuestión de la la entrevista antropológica si querés o la entrevista socio antropológica y la situación de contar digamos cosas en una radio por supuesto la primera cuestión es ética ¿no? que es cualquier cosa que uno haga con eso para la investigación tiene que tener el permiso de la persona entrevistada ¿no? como bueno la persona contó para la radio no contó para el investigador entonces eso tiene que poder transitar un permiso ¿no? una cuestión por un lado lo que pasa es que también hay situaciones que se enganchan nosotros al mismo tiempo tenemos como un corpus de investigación de mucho tiempo en la zona y trabajo este tipo de registros de todas maneras para mí lo fundamental es que yo realmente dudo que la entrevista antropológica sea un vis a vis donde el sujeto sabe que hay atrás casi diría me parece que a veces es al contrario ¿no? que el sujeto pierde la posibilidad de controlar el efecto de lo que dice más que en la radio ¿no? como ¿cuántos de nuestros entrevistados por más que nosotros informemos comentemos y pidamos permiso saben qué va a suceder con esas cosas que cuentan ¿no? ¿cuánto se puede controlar el efecto? digamos nosotros lo que hemos lo que sentimos y esto por supuesto que hay que acotejarlo es que a veces se cuenta para la radio y que nosotros somos casi un espacio medio como un cable de transmisión en realidad quien se dirige es a otros miembros de la colectividad por ejemplo para contar que tu familia es importante en la colectividad entonces eso que en una entrevista antropológica no está pareciera que a veces en la radio sí sucede esta cuestión de la familiaridad con el espacio el hecho de que es un espacio más propio de un miembro de la colectividad que nuestro nosotros no dejamos de ser ajenos a ese territorio en muchos sentidos entonces igual creo que digamos no tengo ninguna respuesta para esto sino simplemente preguntas y yo dudo mucho que podamos aunque tengamos toda la intencionalidad siempre que podamos construir realmente situaciones muy horizontales o que la horizontalidad sea algo logrado en las investigaciones más digamos menos como de menor transferencia de menor preocupación por el involucramiento y la transferencia creo que esto siempre es una cuestión a revisar pero bueno gracias bueno Ana demasiado silencio no sé si bueno Melina y Francisco quieren decir algo si no Ana dispondrá del espacio bueno no sé si alguien quiere agregar algo más si hay algunas otras cuestiones la verdad es que yo disfruté muchísimo de de que hayan compartido esta experiencia con nosotros que tiene tantas dimensiones tan interesantes nada para la educación para repensar la docencia para la construcción de las referencias comunes para tantísimas cuestiones que son objeto de preocupación permanente y por supuesto conocer esta experiencia tan original que ustedes vienen llevando a cabo que además a mí me parece que nada me llena de orgullo la verdad me parece muy interesante muy valiosa en todo sentido así que no tengo más que agradecerles la participación la intervención felicitarlos felicitar a los colegas que bueno que también colaboran desde distintos lugares del sistema educativo en apoyar en interiorizarse en comprender en apropiarse de algunos de los resultados de esta producción colectiva de conocimiento así que si les parece dejamos por acá los un saludo muy muy afectuoso un agradecimiento nuevamente y bueno espero que haya próximas semanas virtuales en donde podamos seguir compartiendo más dimensiones más elementos y seguir profundizando en cuestiones que son de preocupación común muchas gracias Ana por la invitación la verdad que un gusto enorme tener este espacio para esto en la semana virtual y bueno nos encontraremos en otras en próximas semanas virtuales que digamos son muy reclamadas en lo personal agradezco la presencia de Irma y de Gabriela y quedamos comprometidas con ella para seguir trabajando juntas bueno excelente bueno muchísimas muchísimas gracias y que bueno que descansen que tengan buen buenas noches buen resto de la semana un abrazo hasta luego un abrazo Gracias por ver el video.